Partido Sexto y fito en la delantera Por fuera superrón iba cortando y tal En el tercero queda por los palos Quinto fue el danza, el sexto caso es el vallo, el séptimo es guau Octavo palo El chorro Superrón El cuarto igual distancia por los palos Doña Cotita, quinto a cuatro, 50-50 En el sexto igual distancia por los palos El cuarto es el vallo, el octavo pago, el cuarto último a dos Continúa el chorro Superrón Un cuerpo segundo Un cuarto cuarto y medio, un cuarto Por los palos, quinto a dos En el sexto o sexto pago, el séptimo 50-50, el último gato es el vallo Último a uno por fuera Superrón y medio Un cuarto y medio, el cuarto cuarto para la fecha Por fuera Superrón y medio, un cuarto cuarto, dos Un cuarto y medio, un cuarto y medio Un cuarto y medio, el cuarto cuarto, un cuarto y medio ¡Gracias!